Como sigues enojado, sigues hablando. No, 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 no. Le ibas a dar en la madre a alguien. Sí, bueno, ibas a decir lo que le dio Moreira. Es que el gobierno de Moreira, para tratar de justificar la traición, entre otras cosas, dice, ¿saben lo que hacía Calderón con nosotros? Nos obligaba a firmar un documento para facilitarnos a las Fuerzas Armadas. Pues sí, señor Moreira, pues lo que eso significaba, asumir cada quien su responsabilidad. Usted como gobernador de un Estado y el presidente de la República como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para decirte, te mando tantos elementos para esta zona, durante este tiempo, para tales tareas. Y tú te comprometes a hacer el resto con tu propia policía, sí o no. Y les vas a dar cuarteres, y les vas a dar alimentación, y les vas a dar lo que se necesite. Se llama convenio, acto jurídico, como se le quiera llamar, ¿sí? Y él decía, así era el chantaje de Calderón. No, no era ningún chantaje, era poner las cosas en orden y no darles un cheque en blanco como lo están haciendo ustedes. Es irresponsable. Mira, el costo, lo que está pagando el país, el costo que está pagando el país, para que dos políticos, como es Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, y Rubén Moreira, puedan ganar impunidad. Sí, esto es una esencia. En el fondo de todo lo que estamos viviendo es que el destino de la democracia mexicana pende de un hilo por dos personajes que están comprando impunidad. Para no ir a la cárcel. Ahora, respecto a lo que va a pasar en el Senado, ojalá, como bien dice Javier, no pase. Ojalá, ojalá, esperemos que no pase. Ahora, lo que sí es cierto es de que, pues aquí el gran reto es la reconstrucción de esta alianza. Porque evidentemente las cosas ya no quedan igual. Entonces, bueno, PAN, PRD, tendrán que reconstruir esto, tal vez con Movimiento Ciudadano, tal vez con otras corrientes opositoras que están surgiendo. ¿Dentro del PRI? Bueno, dentro del PRI, e incluso yo te diría que dentro de Morena, porque tampoco sabemos lo que va a pasar con Ricardo Monreal y con Marcelo Ebrard, sobre todo con Ricardo Monreal. Entonces, bueno, se va a tener que reconstruir esto. Afortunadamente, y yo creo que esto hay que repetirlo y gritarlo, Alito no es la alianza, Alito no es el PRI, y lo que menos es Alito es México, afortunadamente. Entonces, yo creo que esto nos tiene que quedar claro y sobre todo le tiene que quedar claro a la oposición para que pueda no solamente reconstruir la alianza, sino para ampliarla, para fortalecerla, para que haya organizaciones ciudadanas consideradas dentro de esta alianza y vámonos a formar un gran frente amplio en contra de este autoritarismo. Después del derrumbe hay una gran reconstrucción siempre. Sí, claro. El tema es si nos dará tiempo, si nos alcanzará. Ese es el problema, porque ya tenemos Estado de México y Coahuila a la vuelta de la esquina. Sí. Eso es 2023. Y bien dices, es decir, tampoco sabemos qué va a pasar en el Estado de México, sobre todo en el Estado de México, donde pues ahí hay una gran... Hoy escuchaba al presidente del PRI Estado de México diciendo que, bueno, ellos siguen trabajando a favor de una alianza PAN-PRI-PRD en el Estado de México. Siguen trabajando en eso. Es decir, ¿no? Ahora, naturalmente, bueno, esperemos que el PRI nacional no vaya a sabotear esta alianza. Es decir, todo es posible. Es que ahí está mi pregunta. Si el PRI local de Coahuila o del Estado de México le dicen a Alito, me vale madres nosotros, los miembros de nuestro partido quieren la alianza PAN-PRI, por lo tanto voy a ir a la alianza. ¿Qué puede decir Alito? Es que estamos olvidando algo. Alito construyó muy bien su presidencia nacional en el PRI. Y cuando lo construyó muy bien, a ver, cuando dicen que convocan de inmediato a una asamblea extraordinaria de la chingada, ¿quién lo puede convocar? El Consejo Político. ¿Quién maneja el Consejo Político? Alito. Oye, que la chingada, que la Comisión Permanente... ¿Quién maneja la Comisión Permanente? Alito. Oye, pero el Comité Ejecutivo Nacional también podría ser una convocatoria. ¿Quién maneja el Comité Ejecutivo Nacional? Alito. Oye, pero todos los comités directivos estatales en el Estado de México y Coahuila podrían ellos revelarse ya quién puso a los 32 directivos estatales? Alito. Entonces, ¿quién tiene el absoluto control del PRI? Alito. Y además, teníamos la esperanza de que los diputados, tanto de Coahuila como de Estado de México, votaran en contra. ¿Por qué? Porque en su interés está que haya alianza para poder transitar en el 23. Claro. Todos votaron a favor. Todos. Salgo a Annalilia Herrera, que se abstuvo. Sí, claro. 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 Sí, claro.